Hola, somos Inés y Mario, fundadores del Santuario Bacalobla. Llevamos desde el 2013 rescatando a cientos de animales del abandono, de la explotación y del maltrato. Nuestra labor, aparte de la rehabilitación de estos animales, es la difusión del veganismo y del antiespecismo. Después de 7 años de labor, nos encontramos en un momento clave para el santuario. Las instalaciones actuales en las que estamos son de alquiler y están muy deterioradas. Son de los años 60 y empieza a haber filtraciones de agua por todas partes que no garantizan una vida digna para los animales. Por eso pensamos que es el momento indicado para enfrentarnos a la compra de un terreno que sí que pueda favorecer las necesidades de los animales. Además de las personas que nos ayudáis normalmente con los gastos del santuario, tenemos una pequeña marca de cosmética vegana y una marca de ropa ecológica y de comercio justo. Pero de cara a la compra de un terreno definitivo para los animales de Bacaloura, estos ingresos no son suficientes. Por eso comenzamos esta campaña. Venimos de pasar un mes muy duro con la pérdida de varios animales a los que queríamos mucho, que llevaban muchos años con nosotros. Y además de eso, después de años buscando un terreno que pudiera convertirse en el terreno definitivo para el santuario, por fin encontramos uno que nos parecía adecuado, tanto por las instalaciones y el espacio como por el precio que tenía. Pero unos ganaderos se nos adelantaron y nos lo quitaron. Fue un duro bache para nosotros, pero pronto comprendimos que teníamos que continuar. Y así lo hicimos. Seguimos buscando nuevos terrenos y encontramos otro que consideramos que se puede adaptar a nuestras necesidades. Lo que pasa es que necesitamos ayuda para enfrentar su compra y para construir las instalaciones necesarias para poder mudarnos a él. Es un terreno con pastos, agua, árboles, sombras... Tiene todo lo necesario para que los animales de Bacaloura puedan ser felices. Por eso necesitamos 10.000 corazones que nos ayuden a conseguirlo. Comenzamos la campaña 10.000 corazones. Entrando a la web uncorazonparabacaloura.com podréis hacernos llegar vuestras aportaciones. Cada corazón tiene un valor de 5 euros. Y el dinero recaudado en esta campaña, sumado a los 23.000 euros que llevamos recaudados en la campaña de un terreno definitivo para Bacaloura, nos permitirá adquirir el terreno y además poder comenzar con las obras de las instalaciones para podernos mudar cuanto antes. Tenemos muy poco tiempo para recaudar este dinero. No podemos permitirnos perder este terreno también. Os pedimos por favor que colaboréis con nuestra campaña. No solo haciendo vuestras aportaciones, sino también difundiéndolas con el mayor número de personas posible. Con 10.000 personas que aporten 5 euros, lograremos rápidamente nuestro objetivo y podremos adquirir el terreno. Necesitamos 10.000 corazones que latan junto al nuestro. ¿Te unes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!